Buenas tardes a todos, voy a comenzar con la parte de que se refiere al Premio Nobel de Física. Entonces, antes de eso, unos pequeños datos sobre el Premio Nobel de Física. Una de las cosas es esta cantidad, son nueve millones de coronas zoicas, que el tipo de cambio pues es aproximadamente un millón de dólares. Entonces, ese premio es por cada uno de los premios Nobel y en el caso de Física, como son tres, la Fundación tiene que decidir el porcentaje para cada uno de los ganadores. Entonces, en el caso que me refiere a mí, es la mitad de este premio para el ganador de Nobel en Física con pinzas ópticas. Estos datos de aquí también son interesantes. Los premios Nobel de Física para las con menor edad. Entonces, es Malala, que la recibió en el 2014, tenía 17 años cuando lo recibió. Bragg, para los que estudian un poco de física, pues es alguien que es importante con su contribución y él lo recibió a los 25 años. Entonces, para los estudiantes de alguna licenciatura, están cerca de esa edad para poderlo recibir. Ahora aquí, debo decir que este premio lo recibió junto con su papá. Entonces, William Bragg recibió padre e hijo el premio Nobel de Física este mismo año. Entonces, ayuda a que tu papá sea físico y esté en investigación. La tercera es Nadia, Nobel de la Paz de este año. Cuenta con 25 años y lamentablemente la razón, no que las hayan recibido, sino el motivo de esto, es porque las dos sufrieron violencia violencia en su país. Entonces, violencia de género, cosa que, bueno, es este. Y el cuarto en edad, pues es Heisenberg, de 31 años de edad. Entonces, para los jóvenes que están cerca de esta edad y piensen que tal vez no vayan a recibir el Nobel, podemos pasarnos al siguiente escalón, que es para los de mayor edad. Y pues yo estoy todavía dentro de este rango y espero en algunos años, como 70, recibir este premio a los 96. Y otra cosa, tres mujeres han recibido el premio Nobel de Física. Es muy poca la cantidad de mujeres, lamentablemente las oportunidades en educación sí son diferentes para hombres y mujeres. La primera es María Curie, que eso normalmente uno sí lo asocia fácilmente a física. Este nombre no es tan común, María Gupermeyer, que lo recibió en 1963 por estudios de modelos para estructura atómica, de cómo funciona un átomo, cómo está estructurado un átomo. Y finalmente este año, Dana Strickland, que obtuvo su premio Nobel por contribución al estudio de láseres de pulsos ultracortos, que nos van a hablar un poco más adelante. En el caso que me toca a mí es el premio Nobel de Física, fue entre tres personas y a Arthur Ashkin le toca la mitad, así que es medio millón de dólares, no está mal. Y lo recibe por su contribución para el desarrollo de pinzas ópticas en aplicaciones de sistemas biológicos. Entonces, vamos a ver qué es esto y qué es lo que hemos estado haciendo en el CISESE con respecto a este tema. Aquí presento los artículos que publicó ese año y este es el número de referencias que tiene, y este en especial es el artículo por el cual le dieron el premio Nobel de Física, es manipulación en confinamiento óptico y manipulación de virus y bacteria. Entonces, este es el artículo que publicó y de donde fue evaluado para obtener su premio, y bueno, es manipulación óptica de virus y bacterias. Y aquí es justo esta primera línea de su artículo, es lo que describe eso, manipulación y confinamiento de virus y bacterias por presión de radiación láser. Esta es la palabra interesante, es presión de radiación. La luz ejerce o puede ejercer una presión sobre materia. Entonces, esto fue lo que él utilizó para manipular partículas. Y bueno, menciona también que han utilizado una trampa como una pinza óptica para poder manipular esas bacterias y esos virus. Y el diagrama esquemático que presenta en ese artículo es algo muy sencillo, lo pueden hacer en su laboratorio de preparatorio o licenciatura, solamente necesitan un objetivo de microscopio, una cubeta, con las partículas que quieren atrapar aquí, virus, bacteria. Entonces, iluminan con un láser. Él está utilizando una longitud de onda de 5145 Armstrong, que esto equivale a un verde, y con eso enfocan en este punto. Y justo aquí, en el punto focal, es donde sujeta a la partícula y puede desplazarla. Ese mismo año, más tarde, publicó este segundo artículo, que es confinamiento óptico y manipulación de una sola célula utilizando luz láser infrarroja. La diferencia principal es de que en este artículo utilizó luz verde y las células están hechas principalmente de agua. El agua absorbe en la región visible. Entonces, fácilmente uno afecta la célula con esta longitud de onda, con este color verde. Entonces, cambió a luz infrarroja, que en esta región el agua no absorbe tanto. Entonces, no afecta tanto a la célula. Después de manipularla, sigue viviendo. Y es básicamente la misma configuración. Es un objetivo de microscopio, ilumina con luz infrarroja. Y este es una lente o un arreglo que le permite mover el haz para que aquí, en la región focal, donde sujeta a la bacteria o a la célula, la pueda desplazar. Y después, simplemente con un ocular lo puedan ver o grabarlo con una videocámara. Y esto básicamente es un microscopio. Bueno, y esta es una fotografía de Ashkin cuando hicieron el experimento, en 1987. Ha cambiado un poco, ahora tiene 96 años. Entonces, pero bueno, lo recordamos así. Y bueno, entonces ahora sí, ¿qué son las pinzas ópticas? Bueno, el premio fue porque utilizó por vez primera luz para manipular partículas. Entonces, no necesitó ninguna acción mecánica para poderlas mover. Los que estudian biología seguramente han hecho experimentos con micropipetas para poder manipular células o microcontroladores, que son agujas y las pueden estar empujando. Eso al parecer estresa a las células, yo no sabía que se estresaban, pero bueno, entonces utilizan luz en este caso para poderlas mover. Y eso fue la contribución principal de Ashkin y por la cual le dieron el premio Nobel de física. Suena sencillo, pero sin embargo hay que saber esto de la presión de radiación, cómo es que la luz puede ejercer una fuerza sobre la partícula. Bueno, entonces, pinzas ópticas, pues dado que lo puso en su artículo, pues es el término común que se utiliza para describir esa fuerza óptica que se genera con la luz, solamente iluminando. Ahora, él utilizó un láser para confinar partículas, no necesitamos el láser, necesitamos luz. Entonces, puede ser esta luz que está aquí, puede ser la luz que tengo aquí, pero por facilidad, por la forma en que propaga la luz, pues es más fácil utilizar un láser. Y este confinamiento óptico, pues es una técnica que utiliza esta cosa que le llaman la presión de radiación. Entonces, cuando no se tiene un poco de qué es esto de pinzas ópticas, uno inmediatamente puede pensar en esto. Entonces, esto no es una pinza óptica, pero les quiero describir. Esto solamente es una imagen de una platina con algunas partículas. Las partículas que tienen son diámetros de 5 micrómetros de diámetro. Y bueno, aquí el video se supone que con un haz enfocado podemos tomar una partícula y moverla. Pero bueno, se los voy a presentar otro video donde ya se ve eso. Y esto fue nuestro primer diseño de pinzas ópticas. Es un trabajo que fue hecho por un estudiante de maestría, Ted Cortés. Y lo que ven aquí es exactamente lo que tienen en un microscopio. Tienen una fuente de luz, tienen un condensador, tiene la platina donde ponen su muestra, el objetivo de microscopio que les va a ayudar para la amplificación de la imagen y después un ocular donde pueden observar. En este caso, pues tenemos una cámara para poder guardar la información. Entonces, extra tenemos este láser de aquí, es un diodo láser que es el que atrapa a las partículas. Entonces, ¿cómo las desplaza? Pues justo aquí en el foco es donde tenemos a las partículas y moviendo este espejito de aquí podemos mover la partícula. Pero bueno, este es nuestro arreglo experimental en el laboratorio y nosotros hemos agregado ahora en este que es un microscopio invertido, algo adicional que es un modulador espacial de luz. El modulador espacial de luz lo que le permite es modular en el espacio la intensidad de luz. Entonces, seguramente han visto los láseres que tienen, por ejemplo, eso. Esto tiene algo que modula la luz aquí y pueden hacer esa carita feliz o pueden cambiarlo y generar una mariposita. Eso lo hace este modulador de aquí. Entonces, le decimos a través de una computadora, genérame tres puntos de luz en lugar de uno y ahora sí puede mover el… Y entonces, generando tres puntos de luz, uno puede estar moviendo las partículas que aquí se ven, son también partículas de cinco micrómetros y las puede uno mover como uno desee. Pero no sólo eso, también podemos hacer un arreglo en ese modulador para que no solamente haga transferencia de momento lineal, que eso es simplemente empujar la partícula, sino que pueda transferir algo que se llama momento angular. Y este momento angular nos permite que las partículas puedan girar. Entonces, a una escala pequeña, pues esto puede funcionar como una microbomba para poder girar estas micropartículas. Contamos con un sistema de pinzas ópticas holográficas que nos permite manipular partículas. Continuamos con el diseño de partículas. Actualmente, la tendencia para las pinzas ópticas es diseñar nuevos haces, no solamente haces como este punto ahí solamente, sino diseños con haces que puedan tener alguna estructura de interés. Y estamos explorando nuevas alternativas de manipulación con algo que se llaman campos evanescentes y que nos permiten desplazar un mayor número de partículas. Y creo que ese es mi tiempo. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar de la segunda parte del Premio Nobel de Física que tiene que ver con láseres de pulsos ultracortos. Entonces, el premio fue concedido a Donna Strickland, que es canadiense, y ella era estudiante de doctorado del otro galardonado, que es Gerard Moreau, un francés, mientras trabajaban en Rochester, en la Universidad de Rochester en Estados Unidos. Actualmente Donna trabaja en Canadá, en la Universidad de Waterloo, y Gerard Moreau tiene una doble adscripción en la Escuela Politécnica en Francia y en la Universidad de Michigan. Ok, bueno, ¿qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué les da el Premio Nobel? Bueno, ellos trabajaron sobre una técnica que se conoce como amplificación de pulsos con chirp, que es un término en inglés, y a lo que se refiere es que, si nosotros tenemos un haz de luz que tiene diversos componentes espectrales, es decir, varias longitudes de onda, pensemos en la luz del arco iris, tenemos varios colores, si podemos de alguna manera separar espacialmente esos colores, lo que vamos a conseguir en el dominio del tiempo, es que si esto constituye un pulso de luz, ese pulso de luz se estire, se haga más largo. Bueno, entonces ellos desarrollaron un método para hacer esto, y por qué se volvió importante, muy importante. Al hacer eso, esto permite amplificar pulsos de luz láser a intensidades muy altas, y entonces entramos en un régimen de la física que permite hacer lo siguiente. Entonces dice aquí, si estiramos, amplificamos y después comprimimos los pulsos de luz láser, de esta manera podemos alcanzar potencias de petawatts, es decir, de 10 a la 15 watts. Para ponernos un poco en el contexto y tener una idea de qué significa esto, digamos una lámpara común en una casa, ¿de cuántos watts este es? Las de ahora, las ahorradoras, 20 watts. Bueno, pues aquí con este método que ellos inventaron podemos obtener mil millones de millones de watts, en un pulso que dura unos cuantos segundos, un segundo dividido entre mil millones de millones de partes de un segundo. Entonces, con esas potencias se pueden ejercer presiones, por ejemplo, sobre una partícula, como lo describía Víctor, de mil millones de millones de atmósferas. Entonces, pueden imaginar la física que se va a originar sobre la partícula si se ejerce una presión, así eso lo haría un pulso láser amplificado de esta manera. Se puede acelerar electrones, 10 a la 22 metros por segundo cuadrado, esos son 10 mil millones de millones de millones de metros por segundo cuadrado. Un electrón acelerado de esa manera pues va a producir seguramente radiación de rayos X, a lo mejor incluso gamas. Entonces, la física que se puede conseguir cuando se pueden amplificar pulsos de esta manera es una física, como lo dice aquí, la física de lo extremo, ¿verdad? Y además, como estos láseres se pueden diseñar y fabricar en una mesa de 1.2 metros por 1.5 metros, pues toda esa física la podemos tener ahí. El sitio donde hice mi postdoctorado en Canadá, el laboratorio donde trabajaba, tenía en la puerta una leyenda que decía aquí generamos temperaturas igual que las de la superficie del sol y era cierto, solamente que los pulsos que se generan, que son tan pequeñitos en el tiempo, de unos cuantos femtosegundos, bueno, pues ese fenómeno dura ese periodo de tiempo. Bueno, ¿en qué consiste la amplificación de estos pulsos? Bueno, lo que tenemos es pulsos extremadamente pequeños, 100 femtosegundos, y también para tener una idea de qué tan corto es un pulso de 100 femtosegundos, la luz viaja a 300 mil kilómetros por segundo, entonces un pulso de luz de un segundo mediría en el espacio 300 mil kilómetros, bueno, un pulso de 100 femtosegundos mide en el espacio un tercio del grosor de uno de sus cabellos, entonces eso les da idea de qué tan corto en el tiempo es uno de estos pulsos. Bueno, si tenemos un pulso de esos que normalmente tienen energías muy pequeñitas, y lo queremos amplificar, las intensidades se vuelven tan grandes que llega el momento en que ya ningún material lo soporta, hablábamos de que los electrones se aceleran al extremo, que las presiones que se ejercen son extremas, entonces cualquier material se va a destruir si hacemos incidir un pulso de estos en el material. Entonces, eso dio lugar a esto, esta es una gráfica de la intensidad que se puede alcanzar con los láseres a partir del año en que se inventaron, en 1960. Si vemos en los primeros cinco años, la intensidad que se puede alcanzar crece rápidamente, pero luego pasan 10, 15, casi 20 años en donde la intensidad de los láseres se estacionó, ya no se podía obtener una intensidad más grande y no porque no se pudieran amplificar los pulsos, no porque no les pudiéramos agregar energía, lo que sucedía es que se alcanzó el límite en donde los materiales se destruían, los láseres se autodestruían porque se alcanzaban esas intensidades extremas. Ah, bueno, entonces aquí en 1985, que es cuando Moreau y Strickland inventan este método para estirar los pulsos, separando las frecuencias que constituyen cada uno de los pulsos, de repente, pum, otra vez vamos para arriba en las intensidades, estamos ahora aquí en 2018, andamos por aquí, en intensidades de 10 a la 25 watts por centímetro cuadrado. Ok, entonces 1985 es justo cuando ellos publican este artículo en donde publican este método. ¿Cómo se hace el estiramiento de los pulsos? Ya les decía, el pulso ultracorto tiene varias longitudes de onda, con un dispositivo que se conoce como rejilla de difracción, que consiste en un dispositivo con escaloncitos, las frecuencias en el rojo y en el azul viajan por caminos distintos y eso hace que este pulso que tenía esta longitud se estire. Y luego si lo queremos comprimir, solamente configuramos las rejillas de difracción en la configuración, digamos, inversa, pasamos el pulso por esas rejillas y comprimimos el pulso a su duración original. Como ganó energía, al comprimirlo en la dirección esta longitudinal, pues tiene que crecer en intensidad. Si el área bajo esa curva se conserva, si lo estiramos la intensidad baja, pero si lo comprimimos la intensidad sube. Ok, bueno, entonces eso es en lo que consiste el método que inventaron Strickland y Moreau. ¿Y eso qué implicación tiene? Bueno, ya lo describí un poco, la intensidad es proporcional al campo eléctrico de la luz y cuando un electrón siente la presencia de un campo eléctrico, ese electrón va a sentir una fuerza que ejerce ese campo eléctrico sobre la partícula. Entonces, a esas intensidades vamos a arrancar los electrones fácilmente de los átomos y cuando yo le arranco un electrón al átomo, lo desestabilizo, lo perturbo. Entonces, el material del que constituyen en estos átomos va a cambiar radicalmente. ¿Qué hacemos en el CISESE con estos pulsos? Bueno, pues hacemos ablación láser. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues arrancamos electrones de un material sólido y generamos… Uy, no se aprecia bien aquí, pero bueno, aquí hay un canal, un canal de más o menos el grosor de uno de sus cabellos, cortado perfectamente con un láser de femtosegundos. Podemos generar nanopartículas con este tipo de láseres. Se pueden nanostructurar superficies con este tipo de láseres también y las superficies nanostructuradas hoy día en la tecnología actual pues tienen mucha importancia. Hacemos óxidos de metales y algunos nitruros, iluminando superficies metálicas con este tipo de pulsos láser en presencia de oxígeno. Dada las condiciones de estos pulsos, la reacción química que se establece es muy rápida, entonces cuando en un método convencional me tomaría 10 horas, 12 horas sintetizar uno de estos óxidos, con estos láseres los podemos sintetizar en 10 segundos, con las mismas propiedades, etcétera. Podemos escribir circuitos fotónicos en materiales transparentes, guías de onda en materiales transparentes, hacer estructuras 3D. Bueno, esto tiene unas imágenes de interacción de este tipo de pulsos con materiales biológicos, en donde podemos generar burbujas diminutas en materiales biológicos y eso lleva a ciertas aplicaciones. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces a mí me toca el premio Nobel de Medicina de este año de 2018, que fue otorgado a los doctores Alisson y Honho, que ahora los llaman los padres de la inmunoterapia, y entonces fue para su descubrimiento de la terapia del cáncer mediante la regulación del sistema inmunitario. Y entonces aquí a mí me pareció que hay tres palabras claves de las cuales me gustaría hablar, el sistema inmunitario, el cáncer y la inmunoterapia, y cómo lo usamos o intentamos usarlo. Entonces el sistema inmunitario es un sistema muy complejo que tenemos en nuestro cuerpo para ayudarnos a reconocer y defendernos de infecciones, que sea de bacterias, virus, parásitos o hongos. Y para reconocer todos estos compuestos, todos estos patógenos, realmente hay muchos compuestos diferentes en el sistema inmune. Unos que tienen tiempos de reacciones muy rápidos, en horas, y otros muy largos, en días. Y entonces, para el tratamiento del cáncer con la inmunoterapia, una parte del sistema inmune importante aquí son los linfocitos T, que pueden desarrollar una respuesta inmune muy específica a las enfermedades, en este caso al cáncer. Los linfocitos T, entonces, pues son glóbulos blancos que al principio vienen de la médula OCA y después van en el timo, y por esta razón se llaman linfocitos T como timo. Y entonces, pues ellos reconocen también, memorizan patógenos y tienen reacciones cuando estamos en frente de patógenos para o coordinar la respuesta inmune, pueden inducir la producción de anticuerpos, van a activar otras partes del sistema inmune, o por ejemplo, unos linfocitos T que se llaman citotóxicos, van directamente a matar las células que son, por ejemplo, que tienen una infección por un virus, o eventualmente matar las células cancerosas. Y entonces, pues por qué el sistema inmune va a matar las células cancerosas? Porque al principio, pues las células cancerosas son nuestras células y el sistema inmune no debería reconocerlas. Sin embargo, pues qué es el cáncer en este caso? Entonces, al principio es una célula normal y pues todos estamos compuestos de células que pues en teoría forman tejidos bien bonitos cuando se ven. Pero a veces estas células hay una buena coordinación de si van a proliferar, si van a morir, si van a diferenciarse. Y a veces, pues la coordinación no funciona y estas células van a cesar de comportarse y van a empezar a multiplicarse y multiplicarse para formar tumores. Y después de un momento, pues las células cancerosas van a irse de estos tumores, van a ir en la sangre para diseminarse en todo el cuerpo para formar otros tumores que son las metástasis en este caso. Y todo eso es debido a unos cambios que acumulamos en la información genética de nuestras células de manera aleatoria, pero a veces va a ser que pues las células no funcionan bien. Eso puede ser debido a infecciones por virus, como el virus del papiloma humano o el virus de Epstein-Barr, por ejemplo, o también por mutaciones que tenemos todos los días, por ejemplo, con la luz UV o con los contaminantes. La gran mayoría de estos casos, de estas mutaciones no son peligrosas, pero a veces pues cambian nuestras células normales en células cancerosas. Es debido a estas modificaciones que las células tumorales van a aparecer foráneas al sistema inmune y que entonces se puede desarrollar una respuesta inmune específica a las células cancerosas. Hace mucho tiempo que sabemos que hay una relación entre el cáncer y la respuesta inmune. Por ejemplo, sabemos que adentro de los tumores vamos a encontrar células del sistema inmune, como los linfocitos que aquí tienen una tensión roja o también macrófagos en los tumores. Sabemos también que los pacientes que tienen problemas con su sistema inmune, por ejemplo, los pacientes inmunodeficientes con el VIH o los pacientes que tienen transferencia y transplante de tejidos, pues van a tener una tasa más alta de cáncer eventualmente. Y al opuesto, unos investigadores, doctores, encontraron que pacientes que a veces recibieron unas infecciones que activan su sistema inmune les ayudan a combatir su cáncer y van a sobrevivir más tiempo. Y esa no es una observación reciente. De hecho, es una observación que se hizo en el siglo XIX en los Estados Unidos por este doctor, William Collet, él empezó a tratar pacientes con extractos de bacterias y logró hacer que sus pacientes sobrevieran más tiempo. Pero, pues, si el sistema inmune puede ayudarnos a combatir contra las células cancerosas, pues todo el tiempo no tiene éxito porque las células cancerosas tienen diferentes estrategias para escaparse de la respuesta inmune y por eso pueden esconderse o eventualmente pueden directamente inhibir la respuesta inmune. Y aquí es importante entonces la inmunoterapia. La inmunoterapia es un nuevo tipo de terapia que se usa para apoyar la respuesta inmune del paciente o para producir una nueva respuesta inmune en contra de las células cancerosas en este caso. Y a lo largo de los años se desarrolló muchos tipos de terapias diferentes. Podemos usar anticuerpos para hacer tratamientos, se hacen vacunación, por ejemplo la vacunación en contra del virus del papiloma o podemos hacer vacunas a partir de los tumores de los pacientes o podemos hacer transferencias de los linfocitos T. Pero pues los investigadores que recibieron el premio Nobel este año no lo hicieron por este tipo de estrategia. ¿Qué hicieron de hecho? Para tener el premio Nobel de medicina se necesita o descubrir cómo funciona una enfermedad o curar una enfermedad. Ellos Alisson y Honho pues hicieron los dos. Cada uno caracterizó un mecanismo que permite a las células cancerosas escaparse de los linfocitos T y desarrollaron un tratamiento que ahora se usa en ensayos clínicos en pacientes y que ya es aprobado para el tratamiento. Para intentar ser un poquito simplístico entonces el sistema inmune pues a veces necesitamos encenderlo pero a veces también necesitamos apagarlo y por eso los linfocitos T aquí tienen como frenos que son moléculas en su membrana que se llaman CTLA4 o PD1 y entonces ¿qué pasó en el cáncer? En teoría las células tumorales o las células presentadoras de antígenos deben activar los linfocitos T pero lo que pasó todo eso para matar las células cancerosas pero en el microambiente del cáncer lo que ocurre es que se activan estos receptores CTLA4 y PD1 que inactivan a los linfocitos T y de esta manera las células tumorales sobreviven y continúan a proliferar entonces los que ellos hicieron Allison desarrolló un tratamiento anti-CTLA4 y un tratamiento anti-PD1 para reactivar los linfocitos T en estos pacientes y eliminar las células tumorales y realmente es un tratamiento que parece que tiene mucho potencial en unos pacientes aquí por ejemplo es un pequeño resultado de un ensayo clínico en pacientes con cáncer de pulmón y lo que podemos ver entonces aquí son pacientes que tienen tumorales con pocas mutaciones entonces no son muy susceptibles a la respuesta inmune pero si comparamos la eficiencia del tratamiento entonces aquí en la línea de curva verde son los pacientes que tienen quimioterapia en la línea roja son los que tienen inmunoterapia podemos ver que tienen la misma eficiencia y con menos efectos secundarios pero en unos pacientes que si sus tumores tienen mucho más mucho más mutaciones y entonces es más sencillo para el sistema inmune para reconocer las células podemos ver aquí que la inmunoterapia es mucho más poderosa y después de 24 meses todavía 40% de los pacientes no tuvieron una progresión en su tratamiento aunque los pacientes con una quimioterapia normal pues solamente 10% no tuvieron una progresión de su enfermedad entonces realmente es un tratamiento muy interesante aunque no conviene a todos y entonces pues porque cuando salió la noticia de esta primera pues nosotros nos emocionamos al menos me emocioné mucho porque nosotros trabajamos entonces en la metástasis osea entonces es cuando por ejemplo cuando el cáncer de mama o prostata se disemina los huesos lo que ocurre mucho en pacientes en etapas avanzadas el problema entonces es que estas metástasis van a causar daños en los huesos aquí pues podemos ver los hoyos en este cráneo o aquí un problema con una vértebra entonces que van a causar muchos síntomas y efectos secundarios en los pacientes hasta la muerte desafortunadamente no hay cura los tratamientos no permiten curar la metástasis osea entonces hace varios años que decidimos intentar usar la inmunoterapia para el tratamiento de la metástasis osea y todavía estamos al estado dentro del laboratorio pero quien sabe un día entonces lo que descubrimos aquí por parte en el CCC fue que en unos modelos de metástasis osea si hay infiltración de linfocitos T adentro de la metástasis del tumor adentro de los huesos sin embargo estos linfocitos T cuando los observamos pues lo que vimos es que no son activados y cuando los analizamos entonces aquí pues cada punto es un análisis de un linfocito T podemos ver que pues no tienen mucha expresión de CTLA4 este freno pero casi el 70% la gran mayoría de estos linfocitos T tienen expresión de PD1 este receptor que va a inhibir los linfocitos T y además tienen el receptor pero necesitamos las células con el ligando y detectamos en las metástasis osea que hay muchas varias células que tienen el ligando para activar este receptor entonces al día de hoy es lo que intentamos hacer caracterizar la eficiencia de estos anticuerpos del mismo tratamiento que desarrolló el doctor y ver cómo se puede combinar con los tratamientos que ya existen para la metástasis osea entonces pues por esta razón nuestra investigación se relaciona con el premio Nobel de Medicina porque nosotros queremos usar los mismos tratamientos que ellos desarrollaron y pues pensamos que tiene mucho potencial pues sin embargo no es una cura no es un milagro no va a curar toda la gente sabemos que hay muchos retos para la inmunoterapia porque como vieron todos los pacientes no tienen la misma respuesta y además desafortunadamente los costos son muy elevados se estima que una ronda de tratamiento de inmunoterapia puede costar hasta un millón de dólares americanos por un paciente sin embargo pues esperemos que sería posible desarrollar otros tratamientos y por ejemplo hay una colaboración en el CCC en el sector de nanosciencia aquí en la encenada en lo cual se intentan hacer el mismo tipo de tratamiento con moléculas más pequeñas y más baratas eventualmente para los pacientes pero nos quedamos con la idea que pensamos que es un tratamiento que realmente tiene un gran potencial para el tratamiento porque cada cáncer es diferente y el sistema inmune de cada paciente puede desarrollar una respuesta inmune específica al cáncer de este paciente entonces solamente para resaltar que yo digo que lo encontramos de hecho son dos estudiantes del laboratorio que lo encontraron entonces que son tres Andrea Verdugo Dana Rellano y ahora Juan Alberto muchas gracias por su atención muchas gracias bueno ahora me toca hablar un poco del premio Nobel de química 2018 que en esta ocasión fue otorgado para a tres personas tres investigadores sin embargo trabajan áreas diferentes Frances Arnold trabaja en la ingeniería genética de las enzimas entonces lo que ella hace es desarrollar modificar las enzimas para darle más estabilidad y poder tener nuevas aplicaciones y entonces ella recibió la mitad de este gran premio de un millón de dólares casi un millón de dólares y George Smith y Sir Greg Winter estadounidense y de Inglaterra recibieron la otra parte del premio por trabajar una técnica que se conoce como despliegue en fagos entonces bueno ¿qué es un despliegue en fago? ¿qué es un fago? o bacteriófago en realidad el nombre es bacteriófago es un virus si estamos hablando de células animales o de plantas le decimos virus si estamos hablando de un virus que ataca las bacterias le decimos bacteriófago y bueno para los amigos es fago entonces es un premio muy interesante aquí tenemos algunas imágenes de unos fagos atacando a las bacterias y bueno no atacando infectando es el término correcto pueden ver que es casi una nave espacial un alien sobre las bacterias este premio es para mí muy no solo porque trabajamos esta área sino por la sencillez la sencillez del descubrimiento o de la aplicación hay dos premios Nobel que a mí en lo particular me parecen muy sorprendentes uno de ellos se le otorgó a un surfo no baja californiano californiano que bueno cuando una célula se divide eso lo sabemos todos una célula se va a dividir tiene que tener el mismo material genético entonces ¿qué es lo que hace esta célula madre dividir todo su cromosoma para darle a cada una de las hijas un cromosoma idéntico y entonces yo tenía un cromosoma y ahora tengo dos uno en cada célula hija y si esas células se vuelven a dividir cada una cuando tengan las nietas de la primera pues bueno tendremos cuatro cromosomas idénticos y después tendremos ocho dieciséis por cada una de las células que se divide entonces este investigador dijo bueno ¿por qué no mimetizamos lo que hace la naturaleza lo imitamos y lo hacemos en el laboratorio en un tubito de ensaye y en ese tubito yo pongo un cromosoma y pongo todas las enzimas que se encargan de dividirlo y ahora tengo dos cromosomas y después le vuelvo a agregar todas las enzimas y ahora tengo cuatro dieciséis ocho dieciséis treinta y dos etcétera y esto lo repitió lo repitió treinta veces y de un solo cromosoma original al final de repetir esto treinta veces que es exponencial tuvo mil treinta y tres millones de copias idénticas y entonces si vamos a manejar los genes es mucho más fácil manejar mil treinta y tres millones de copias que un solo gen que prácticamente ni siquiera podemos ver y porque él desarrolló esto que ahora se conoce como la técnica de PCR se le otorgó el premio Nobel y lo único que hizo fue imitar lo que hace la célula y en esta ocasión bueno tenemos este fago este bacteriófago que es el que infecta aquí se podría ver prácticamente una fotografía de él que es infecta y que es lo que hace pues replicarse como cualquier virus y de pronto vamos a tener en lugar de una partícula viral vamos a tener millones de partículas virales y lo que estos investigadores hicieron fue hacer un poco de ingeniería genética hasta todas estas son las proteínas de este fago y entonces le agregaron en uno de los de estas cinco proteínas que están en la punta agregaron una proteína adicional que no es del fago entonces originalmente lo hicieron con péptidos tenían pequeños péptidos y entonces tú a la hora de manipular los genes haces una variación de todas las variables de combinación que se puede de los nucleótidos y puedes tener lo que se llama una biblioteca de péptidos o bien si no quieres utilizar péptidos y quieres utilizar anticuerpos como es lo que hacemos nosotros en CISESE tienes una biblioteca de anticuerpos biblioteca no librería como diría Sergio Mayer son una biblioteca de estos anticuerpos nosotros utilizamos tiburones para sacar los genes del sistema inmunológico de estos anticuerpos y ponerlos en esos fagos y en qué consiste bueno el tamaño de nuestras bibliotecas una biblioteca le extraemos un poco de material genético al tiburón y lo ponemos en estos fagos el tamaño es de 10 a 100 millones esto se dice biblioteca porque realmente cada uno de estos fagos tiene una información diferente es decir tenemos de 10 a 100 millones de libros diferentes lo que ocurre en cualquier biblioteca pública de México pero si la hacemos sintética nosotros podemos manipular esta información y entonces podemos tener tamaños de las bibliotecas de mil millones a 100 mil millones y cada uno de estos fagos es un libro totalmente diferente con información totalmente diferente y entonces tú puedes tener esta biblioteca de anticuerpos para seleccionar el que a ti te interesa está toda la información ahí solamente es cuestión de saber cómo buscarla para llegar a los pastillitos estos de las bibliotecas y seleccionar el libro que te interesa leer y cómo se hace esto bueno tenemos un grupo de fagos millones y millones de fagos de virus que atacan las bacterias en un tubito y los hacemos que infecten a las bacterias si yo tengo todos estos bacteriófagos todos estos virus de bacterias y hago que infecte las bacterias voy a tener muchos más porque cada uno de ellos va a infectar a una bacteria y cada bacteria me va a producir muchos bacteriófagos nuevos y ya que tengo todo este grupo de bacteriófagos que aquí tienen los anticuerpos que nosotros le colocamos por ingeniería genética estos anticuerpos lo que hacen es reconocer a un antígeno a un a un blanco molecular y entonces yo tengo esta plaquita aquí y si yo quiero seleccionar un anticuerpo digamos contra una proteína de VIH para después hacer un sistema de diagnóstico entonces pongo aquí la proteína del VIH y agrego todos los fagos y una vez que los agregue evidentemente como son millones y millones no todos ellos van a reconocer a la proteína de VIH solamente en este ejemplo dos de ellos los reconocieron voy a hacer un lavado y los que no se pegaron se van a ir y los que tienen reconocimiento por la proteína de VIH se van a quedar pegados ahí después hago una pequeña ilusión y con esto vuelvo a infectar a las bacterias y voy a producir muchos millones más pero ahora ya no son de todos los colores solamente es verde y azul y tengo muchos más porque estos los amplifiqué en las bacterias y los vuelvo a poner en la frente a la proteína de VIH para ir enriqueciendo y estar seguro que después de cuatro rondas de selección voy a tener anticuerpos de muy alta afinidad por esa proteína del VIH y entonces ya tengo algo específico para esa proteína y entonces ¿qué fue lo que hicieron ellos? bueno desarrollaron esta metodología que en principio pues parece muy sencilla porque ¿qué es lo que están haciendo? mimetizar lo que hace la naturaleza y al igual que la persona que desarrolló el PCR utilizó lo mismo que esta naturaleza para beneficio nuestro y parece algo muy muy sencillo muy lógico pero a partir de ahí ha evolucionado la selección de proteínas la ingeniería genética de proteínas porque entonces tenemos mucha más facilidad para poder seleccionar los anticuerpos la primera vez que yo escuché de esto estaba estudiando en la maestría allá por 1993 y leí el artículo y no lo entendí y bueno ahora es una de nuestras líneas de investigación tres, cuatro años antes salió este primer artículo muy interesante no lo entendí pero bueno ya lo entiendo lo leí varias veces y bueno ¿qué ha generado esto en CISESE? gracias a la tecnología desarrollada por estos premios Nobel bueno es una de las líneas que nosotros trabajamos una de las líneas de investigación desde el año 2000 ahí en CISESE y en el área académica hemos titulado 14 maestros varios de ellos están aquí en el público entonces si oyen que aplauden mucho esos son ellos 14 maestros en ciencia 6 doctores hemos generado solo 7 artículos ¿por qué solo 7 artículos? porque esto es algo que tiene mucho potencial para la comercialización y entonces preferimos tener algunas patentes y publicar un poquito menos y bueno en la industria privada nos ha dado 9 patentes 5 de las cuales ya están aceptadas 2 están en proceso y 2 por someter eso es lo que le ha proporcionado al CISESE esta tecnología que este año se lleva el premio Nobel de química hemos hecho algunas transferencias de tecnología de esos anticuerpos aislados por esta tecnología unos anticuerpos anticitocinas que son unas proteínas humanas para el tratamiento de retinopatía diabética y glaucoma esto ya lo transferimos al laboratorio Silanes el diagnóstico del cual les hablé un poquito de tuberculosis y VIH a una empresa Únima diagnóstico de veterinario de tuberculosis bovina también a Únima se creó una empresa para incursionar los anticuerpos de tiburón en España es un spin-off de Silanes y nosotros ya hemos creado una empresa que se denomina Nova Proteins que es un spin-off de CISESE y todo esto gracias a esta tecnología que nos ha dado esta gran herramienta para poder crear no solamente tesis y artículos sino también beneficio para la sociedad al desarrollar estos medicamentos bueno hace un momento se mencionaba quienes han ganado las mujeres que han ganado el premio Nobel de física María Curí también ganó un premio Nobel de química es la única persona que ha ganado dos premios Nobel en las áreas duras en química y en física hay otras personas que han ganado dos premios Nobel pero es en química y en el premio Nobel de la paz o en física y el premio Nobel de la paz pero bueno ahorita está un poco devaluado el premio Nobel de la paz eso lo dieron a Obama iniciando una guerra entonces la única persona que ha ganado dos veces el premio Nobel en áreas fuertes es María Curí su esposo también tiene un premio Nobel de química es la familia con más premios Nobel en toda la historia también se habla de papá e hijo pero bueno este matrimonio tiene tres premios Nobel y la hija de los Curí también tiene un premio Nobel cuatro premios Nobel en una familia y este mi tercer apellido es Curí por cierto y bueno esto es muchas gracias por su atención aplausos